Todos hemos visto en algún tipo de video, de meme o de caricatura qué es lo que pasa cuando partimos un átomo por la mitad. Pero, ¿esto es realmente cierto? Lo averiguaremos. ¿Qué tal átomos de la creación? Yo soy el físico gamer y el día de hoy vamos a hablar de otra de esas cosas que todos tienen la idea de saber cómo funciona, pero realmente nadie pregunta si es así. La pregunta es, ¿es cierto que al dividir un átomo por la mitad, esto provocaría una explosión nuclear? Y no me van a dejar mentir, la verdad, yo estoy seguro de que muchos de ustedes piensan que es así porque es la idea que nos manejan en todos lados, es lo más común de decir. Así que, para entender esto, lo primero que tenemos que hablar es cómo podemos dividir un átomo. Los átomos, como bien saben, están formados por protones y neutrones bien abrazaditos en el núcleo y los electrones están orbitando alrededor de éste. A pesar de que los protones tienen la misma carga, la carga positiva, ellos se encuentran bien abrazaditos en el núcleo porque son atraídos por otra fuerza más poderosa que el electromagnetismo que se llama fuerza nuclear fuerte. Y esta fuerza es la encargada de mantener a los nucleones dentro del átomo. Esta unión entre los nucleones para formar el núcleo genera algo llamado energía de ligadura. Y si nosotros quisiéramos separar todos los componentes del núcleo y ponerlos aparte, necesitaríamos una energía mayor a esta energía de ligadura. Pero para obtener energía de un átomo no es necesario que lo destruyamos por completo, lo único que debe pasar es un proceso llamado fisión. Este proceso consiste en que el núcleo original se rompa separándose en dos núcleos más pequeños liberando en el proceso algunos fotones y otros neutrones que van a velocidades muy altas. Existen dos formas de realizar este proceso de fisión. La primera de ellas es hacerlo de forma natural. Algunos átomos son muy inestables y simplemente se fisionan solitos. La otra forma de fisionar un átomo, y esta es la más salvaje, es lanzar un neutrón a grandes velocidades contra el núcleo, provocando que este se rompa y así teniendo la fisión que queremos. Ahora que ya sabes cómo podemos fisionar un átomo, la pregunta aquí es ¿dónde quedó mi explosión? Es común decir que los átomos tienen mucha energía dentro de ellos y que si nosotros pudiéramos romperlos, esta energía se liberaría, produciendo una gran explosión atómica. Pero cuando decimos que podemos liberar energía de un átomo, a lo que nos referimos es a los fotones y a los neutrones que hablamos hace rato. Cuando fisionamos un núcleo, se liberan ciertos fotones con muy altas energías y también dijimos que hay neutrones que salen disparados en el proceso. Estos dos tienen cierta energía cinética y esa es la energía de la cual hablamos cuando decimos que se puede liberar energía de un átomo. Así que un átomo por sí solo al fisionarse no produce energía suficiente como para producir una gran explosión. Es más, es algo que ni va a ser notorio para nosotros porque solamente se liberan algunos fotones y neutrones imperceptibles. Entonces, si romper un átomo no produce una explosión, ¿de dónde viene la idea de que sí es así? Bueno, pues resulta que este proceso se puede utilizar de dos formas distintas. Si somos muy buenas personas, podemos utilizar este proceso en plantas de energía nuclear. En estas plantas lo que se hace es que se hace que algún átomo de un cierto material se fisione produciendo estos neutrones de los que hablamos hace rato. Pero lo que hacen es ahora utilizar estos neutrones que se producen en la fisión inicial para que golpeen a otros átomos y produzcan más fisiones generando así una reacción en cadena que puede autosustentarse. Esta reacción en cadena de átomos fisionándose y fisionándose va a producir muchísimo calor que después podemos utilizar como energía eléctrica. Pero si somos muy malas personas, podemos hacer exactamente el mismo procedimiento pero ahora de forma descontrolada. Y digo descontrolada entre comillas porque dentro de la ingeniería todo tiene un orden muy estricto. Pero lo que me refiero es que nosotros lo que podríamos hacer es el mismo proceso que hace una planta de energía nuclear, por ejemplo, en un año hacer que ocurra en un segundo. Y esta cantidad de energía tan brutal y sobre todo tan rápido es lo que sí va a provocar una explosión que cause muchísimos daños. Ahora, ¿cómo hace un reactor nuclear para mantener este proceso de reacción en cadena sin provocar una catástrofe? Es algo muy interesante de platicar y yo te quiero preguntar ¿te gustaría que hiciera un video al respecto? Si es así, déjamelo en los comentarios y cuéntame ¿tú sabías que un átomo no era capaz de producir una explosión por sí solo? Esto es todo por hoy átomos, espero que hayas disfrutado el video. Si te ha gustado no olvides dejar tu like y suscribirte para que no te pierdas los próximos videos y no olvides que puedes encontrarme en la plataforma de Facebook Gaming de lunes a viernes a las 9 pm para que me preguntes lo que tú quieras en vivo y nos vemos en el próximo directo. ¡Suscríbete al canal!